Un nuevo video de Busca tu estilo con Gonzalo Costa. Soy Gonzalo Costa Fashion Blower, modelo de marcas. Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a tocar un tema importante que es ¿Cómo ser más atractivo? Este es un tema que también recibo muchos mensajes y les quiero dar un par de consejos y tips para que tengan en cuenta. Porque ¿qué pasa? Muchos, yo sé que muchos de ustedes y hasta a mí me pasaba cuando era mucho más chico, son inseguros, se sienten feos, poco atractivos, tímidos, tienen vergüenza a las mujeres o a hablar con personas. Entonces se los voy a dar un par de tips de cómo pasar. Si ustedes se consideran que del 1 al 10 son un 2, un 3, este video es para ustedes y aquí les voy a enseñar cómo pueden pasar de ser un 2 a un 8, un 9. Es muy simple y no hace falta ser guapo. Bien, como les digo, yo cuando era mucho más chico yo no me consideraba guapo. Principalmente en las edades de 15, 16, 17 yo tenía mucho acné. Entonces eso es como un punto que también te baja un poco la autoestima. Yo era flaquito también. Entonces no tenía mucho punto a favor, no me vestía bien tampoco, era bastante tímido. Pero bueno, fue con el pasar de los años fui leyendo mucho más, un poco más de crecimiento personal, miraba muchos videos, trataba de ver cómo mejorar, buscaba mucho en internet y me hubiese gustado tener una persona como yo que en este video, que me diga, como en este video, que me diga qué cosas puedo mejorar para verme mucho mejor y sentirme mucho mejor. Y este no es un video para personas jóvenes, sino que van para personas de 15, 20, 30, 40 años que les puede servir. Porque es fácil de adaptar. Vamos a empezar por lo primero. Nadie es feo, para empezar. No se consideren feos porque no son feos. Porque allá afuera hay muchísimas personas que les darían bola. Es así de sencillo. No es que porque sean más atractivos. Obviamente que a veces, si uno es más atractivo y tiene un par de cualidades, obviamente va a traer un poco más de personas quizás. Pero les voy a dar un par de tips y van a ver cómo pueden mejorar. Número uno y muy importante. Vamos a empezar con lo que es más personal. Es muy importante que empiecen a cuidarse mucho la piel. Ya a partir de los 17, 18 es importante que empiecen y más si tienen entre 30 y 40 años. Muy importante. Empiecen a cuidarse la piel. Hidrátense la piel. Utilicen protector solar. Cepídense los dientes. Utilicen crema. Perfúmense muy bien. Eso es muy importante. Siempre anden bien perfumados. Eso. De por sí, si ustedes hacen, yo les voy a dar varios tips, pero si ustedes hacen, cada uno de estos puntos que yo les digo, van a ir subiendo a un punto. Y cuando quieran ver, van a ser un 8. Un 8 o 9. Y después todavía hay expresión de altitud y demás. Pero es muy importante. Número uno, para subir de un 2 a un 3, es muy importante que se cuide mucho la piel, se le hidraten, que estén siempre con la cara bien limpia, que no tengan lagaña, que no tengan moco, etc. Número dos. Importante. Cabello y barro. Muy importante. Si ustedes se consideran feos, es porque quizás no tienen un buen corte de pelo. Eso también muchas veces influye. Es importante que empecemos a conocer nuestro rostro. ¿Cuál sería el mejor corte de pelo que se nos adapte? ¿Qué nos quedaría mejor? Si para atrás, para un lado, un tupé, caído, rizo, rizo, lacio, es importante que empiecen a periguar eso. Y lean mucho, hablen con su barbero a ver qué les recomienda. Y van a ver que con eso pueden subir también un puntito más. El corte de cabello, si tienen barba y la cuiden y la prolijan y la adaptan a su rostro, van a ver que pueden subir ahí un puntito. Ya tienen dos puntitos ahí. De un 2 ya pasaron a ser un 4. ¿Entienden? Ahora, es muy importante, como en el tema anterior, el perfume. Es importante que ustedes siempre anden bien perfumados. Traten de comprar una buena colonia. Utilicen desotrante de axila. Nunca huelan mal. Eso es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes dejan siempre una buena impresión del perfume, van a ver que después las personas muchas veces reconocen eso. Dicen, ay, qué rico perfume. A mí me pasa muchísimo. Y yo siempre ando bien perfumado. Siempre. Entonces tengan ese punto en cuenta. Ese también ya puede subir un poquito más. Como le digo, cepillarse los dientes, estar siempre bien prolijo, cabello, barba. Ahora vamos a otro punto también muy importante. La vestimenta. Quieran o no, vestirse bien es algo que le va a subir uno o dos puntos. O hasta tres. Es muy importante. Entonces yo siempre les recomiendo, que empiecen a ver, dependiendo de su edad también. Pero como ven, yo tengo 25 y ando siempre vestido de traje y camisa. Y a veces aparento más. Y yo me siento cómodo así. Y es cuestión de que ustedes, perdón, que ustedes vean qué es lo que mejor les queda. ¿Entienden? Pero empiecen a utilizar mucho más lo que son camisas, pantalones de vestir. Dejen de utilizar tantos tenis. Empiecen a utilizar zapatos. Obviamente siempre y cuando se sientan cómodos. No es tampoco que se disfracen. Es cuestión que empiecen a utilizar cosas que a ustedes les guste y se sientan cómodos. Empiecen a utilizar camisas de vestir más lisa. No tantos diseños ni estampados. Empiecen a utilizar blazer, camisa manga corta, polos básicos, pantalones de vestir con cinturón, tenis más deportivo, pero más casuales. No tanto de gimnasio, zapatos de vestir, botas, chaquetas de jean, chaquetas de cuero. Si ustedes empiezan a adaptar su closet y lo mejoran y encuentran esos puntos a favor, van a ver que van a pasar de ser. Ya empezaron siendo un 2. Se empezaron a cuidar la piel que toque el otro, ya son un 3. Cabello, barba, bien, ya son un 4. Si se empiezan a cuidar la vestimenta y demás, ya pasan de ser de un 4, un 5, a un 6, 7. ¿Entienden? Ponerle un 6. ¿Qué es lo que nos queda ahora? La actitud. Es muy importante que empiecen a ver qué es lo que mejor les favorece a ustedes y empezar a ver si pueden ser más simpáticos, más carismáticos, demás, pero es importante que se empiecen a soltar. Ya sea con sus amigos, que toque el otro, empiecen a dialogar un poco con mujeres. Si tienen vergüenza, empiecen a, si tienen una que otra amiga o su hermana, empiecen a hablar mucho más con ellas, háganle preguntas, eso les puede ayudar. Yo he tenido, por ejemplo, les cuento un poquito de mí. Yo he tenido la suerte de siempre estar rodeado de mujeres, ya sea en mi familia, siempre han sido mujeres. He tenido relaciones en las que la familia entera de mi pareja eran todas mujeres. Tenía puras hermanas mujeres, eran tres hermanas, cuatro, más la madre. Entonces, a mí, y también he tenido muchas amigas de las cuales a mí me interesa mucho saber cómo funciona la mujer. Entonces, yo he tratado de siempre sacarle temas de charlas, y así iré a empezar a, principalmente, para empezar a soltarme un poquito más, que es lo importante y lo que muchas veces pasa, que tenemos vergüenza, rechazo. Esa es otra cosa que tienen que aprender a perder. Ya cuando sean un 5, un 6, y empiecen a, ya vean que tienen mejor el cabello, la barba, huelen bien, se visten bien, ya cuando tienen todos esos puntos a favor, van a ver que solo van a empezar, su autoestima va a empezar a subir un poquito. Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que estar más relajados y les tienen que importar un carajo a la opinión de los demás. Ustedes tienen que ser relajados, tranquilos, eso es muy importante, siempre relajado, no tener vergüenza. ¿Cómo se pierde la vergüenza? Como les digo, hablando con las personas, es la única forma. Y no que vayan y, y quieran encararles a una chica que les guste, por ejemplo, a hablar con una persona, pero es importante que empiecen a hablar con sus círculos cercanos y hablen mucho más, lean mucho, investiguen, leer es muy importante, lean muchos libros si pueden, eso ayuda bastante también a tener mucho más conocimiento, a poder entablar mejor una conversación, pero como les digo, si ustedes empiezan a seguir estos puntos esenciales, obviamente yo les hablo de mi punto de vista como blogger de moda y modelo de marca y de mi experiencia para que a ustedes les sirva. Pero como les digo, a mí lo que me sirvió mucho fue empezar a vestirme bien, cuidarme mucho más la piel, perfumarme, el cabello, barba, empezar a leer mucho más, a ver qué otra cosa les puedo decir. es muy importante, bueno, el cepillado de los dientes es muy importante también, si tiene una buena sonrisa eso les va a ayudar, pero bueno, eran básicamente estos tips que les quería dar que son bastante esenciales, ustedes no crean pueden pasar fácil de un 2 a un 7 y después obviamente la vergüenza se va aprendiendo solo, pero es importante que empiecen a tomar esa iniciativa de hacer esos pequeños cambios que son los que le van a subir mucho más a su autoestima, porque hasta a mí me pasa que yo tengo días malos o días que no me siento atractivo, me siento inseguro, y eso a todo el mundo nos pasa, pero como les digo, ustedes siempre tienen que estar relajados y les tienen que chocar un huevo todo y creérsela, eso es algo que yo también le digo a muchas personas que me escriben a ese Gonzalo me gustaría ser como vos, que soy tímido, que yo soy feo, o no son feos, o muchas veces en mis videos yo me meto en mi personaje también y yo me la creo, porque si yo no me la creo ¿quién se la va a creer? o sea, yo soy la primera persona que tiene que subir solito la autoestima, ¿entienden? por eso les digo que ustedes se la tienen que creer, los que son los más capos, los más vergas, los más chingones, ¿entienden? así de sencillo, y van a ver como solo del pasito a pasito van a ir mejorando y van a tener mucha más seguridad en ustedes mismos, porque como les digo, la seguridad no aparece un día para otro, eso se trabaja, así que bueno, este era un pequeño video que les quería hacer para darle un par de tips que sé que les van a sonar mucho, aplíquenlo y van a ver cómo empiezan a subir esos puntitos y se van a acordar y cada vez se van a sentir mejor, que es lo importante, así que bueno, espero que les haya gustado este video, era un poquito cortito, pero nada, les dejan un buen día. les dejan un buen día.